¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar las perspectivas de lo que tenemos por delante en los próximos 7 días, tanto en lluvias como en temperaturas, en los distintos puntos del territorio nacional. Y vamos a comenzar con el mapa de lluvias. Un mapa que en general vemos que va a tener actividad casi en todo el país. Va a haber alguna zona que en los próximos 7 días no reciba lluvias, pero son los menos. En general tenemos gran parte del país con precipitaciones. Pero además hay que hacer algún apartado especial a lo que va a estar ocurriendo entre mañana y el sábado en el sur argentino. El sector patagónico puede llegar a tener inusualmente temperaturas fuertes, que no está demasiado acostumbrado a tener eventos demasiado significativos. Bueno, atentos a lo que va a ocurrir mañana y el sábado, fundamentalmente Santa Cruz y Chubut, que para esas latitudes podemos llegar a tener acumulados de 40, 50, 60 milímetros, que es un montón para esas zonas en particular. Así que muy atentos y más teniendo en cuenta la intensidad de los fenómenos. No solamente el volumen, sino también que ese volumen se puede dar en periodos relativamente cortos. Así que muy atentos, Santa Cruz y Chubut. También va a haber algunas lluvias en Tierra del Fuego, algunas lluvias y tormentas sobre Río Negro, pero destacamos lo de Chubut y Santa Cruz fundamentalmente por la característica, por lo que se aparta de las condiciones típicas de esa región. Vamos a tener tormentas, actividad eléctrica, fenómenos fuertes, puntuales, significativos, con acumulados bastante importantes. Pero bueno, eso va a ser en el sector patagónico. En la zona central también vamos a tener algo de lluvias. La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y en menor medida, pero también presentes, San Luis y Mendoza. Lluvias y tormentas de variada intensidad que pueden dejar acumulados también en el orden de los 50, 60 milímetros de manera más puntual. Lo general estaría entre 20 y 30 milímetros. Pero acá lo importante es la frecuencia de los eventos, que son realmente significativos. Estamos teniendo lluvias cada 5 días, 4 días, 6 días, dependiendo de la zona. Estamos teniendo realmente una actividad de precipitaciones muy importante. Y después tenemos la parte norte también con algunas tormentas que nos van a estar acompañando durante gran parte de la semana. La particularidad del noreste argentino es justamente que las tormentas van a estar presentes a lo largo de varios días de la semana. Eso también es para destacar, no porque puedan llegar a ser muy fuertes algunos de los eventos, sino porque la continuidad de los eventos hace que tengamos acumulados realmente muy importantes en toda la franja norte y especialmente en el noreste argentino. Cuando pasamos a mirar las temperaturas, vamos a tener una semana en la cual las marcas térmicas van a ir aumentando progresivamente. Entonces, el valor más bajo de temperatura que vamos a tener a lo largo de la semana lo vamos a encontrar mañana por la mañana. Este mapa es muy parecido al de mínimas de mañana por la mañana. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente la temperatura va a ir aumentando progresivamente a medida que vaya pasando los próximos días. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Valores entre 4, 8 y hasta 10 grados en el sur argentino. Una franja central con valores entre 8, 10, 12 grados, aumentando desde la parte de Buenos Aires hacia Cuyo. Mendoza va a tener las temperaturas más altas de la franja central. Y en la parte norte, los valores mínimos van a estar rondando entre 12, 14 y hasta 16 grados como la temperatura más baja prevista a lo largo de estos próximos 7 días, que insisto, va a ser fundamentalmente en las jornadas de mañana. Ahora, cuando miramos las máximas, nos vamos a encontrar con un mapa de temperaturas elevadas. ¿Pero cuándo se va a estar dando esto? Bueno, en realidad va a ser al revés, hacia el final de la semana. Pensando en el martes, miércoles que viene, recién ahí nos vamos a encontrar con valores elevados, temperaturas por encima de los promedios. De aquí hasta el día martes, los valores van a estar por debajo de los niveles medios. En la parte sur, 24, 26 y hasta 28 grados, las máximas previstas para el sector patagónico. Entre 30, 32 y hasta 34 grados para la zona central. Y en la parte norte, 36, 38 hasta 40 grados. Incluso zonas de Santiago del Estero, Chaco y Formosa pueden alcanzar valores de hasta 42 grados a lo largo de esta semana. Que insisto, los valores más altos se van a estar dando bien hacia el martes o miércoles de la próxima semana. Con este panorama me despido, nos reencontramos en un ratito a partir de las 21 para seguir ampliando toda la información en el noticiero central de Canal Rural. También le dejamos el correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros, clima.elrural.com. Hasta la próxima.